Bueno, ya me he presentado. En fin, que básicamente actualmente soy el responsable de marketing internacional dentro de Ash. Anteriormente trabajé dentro del grupo MTV Networks en Paramount Comedy, una marca, un canal de televisión online, que curiosamente estaba muy vinculado a internet con un producto que era la Arachanante. Es un poco friki, no sé si alguno lo conocéis, pero yo ahí descubrí lo que era realmente el marketing, lo que es la viralidad como nunca. O sea, nosotros no habíamos hecho nada y por Arachanante las cosas se movían solas, en los blogs, en las comunidades, la gente creaba sus propios productos. O sea, yo no había sacado un DVD de Arachanante y había usuarios que los recopilaban, los grababan de internet o los grababan de la emisión en directo y creaban sus propios DVDs, sus caráctulas, y los ofrecían a los usuarios sin un ánimo de lucro. O sea, se quedó una comunidad en torno a eso. Y luego un poco también lo que veíamos, es lo que se comentaba anteriormente en el debate después de la ponencia, es que la gente tenía un interés de, se conocían, tenían un vínculo común con la Arachanante y querían conocerse en persona, querían compartir un interés común y todo eso se centró en una fiesta, la fiestaca de Arachanante, que fue un exitazo de participación. Nosotros pensamos que un programa como la Arachanante tenía una audiencia máxima que pudo tener de 40.000 personas y solo para la fiesta de Arachanante participaron 25.000. O sea, fue como un hito que nunca nos había pasado. Luego, por otro lado, no directamente, pero sí viví en ese momento el amo a la obra con compañeros directos y también puedo sentir un poco esa parte viral y esa parte relacionada también con los niños sociales que yo adoro mucho la parte de amo a la obra. Y lo primero que quiero presentar en este vídeo, que al final es un poco el sentimiento que tengo yo como profesional dentro del marketing, pero que creo que también lo que tenemos que darnos cuenta no solo es un problema para nosotros, es una situación real y es una situación que experimentan ahora mismo con los dos seguidores o los usuarios. Gracias. 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 Como veis, bueno, esto es otro ejemplo. Además, no solo eso, si es que además la publicidad sigue vigente en Facebook, Facebook no renuncia a ganar dinero, pero tú también puedes tener tu publicidad dentro de esa aplicación. O sea, ahora mismo, en España no conozco una red tan desarrollada como, por ejemplo, en Francia, hay empresas que se dedican a desarrollar aplicaciones, ociosas, con espacios publicitarios dentro de esas aplicaciones. Al final generan aplicaciones con mucho tráfico, con mucho dinamismo, favorece a Facebook porque le genera vida a la red social, pero a su vez la aplicación tiene un inventario de banners segmentados perfectamente por toda la comunidad que puede utilizar cuando quiera, sin pagar nada. Simplemente se ha gastado lo que cuesta hacer la aplicación. Ahora, ¿qué gesta esos banners? ¿Los banners que hay dentro que los gestian? Tú y con. Pero, yo ni esto. Te lo pongo de otra manera. Yo, junto con, si tengo capacidad internamente o externamente contratando a una agencia, desarrollé una aplicación, lo que no hay dentro de esa aplicación es mío. O sea, al final, hay una... si os fijáis, Facebook tiene una tendencia clara a convertirse en un internet aparte. Ha externalizado su registro. Es decir, yo ahora mismo, luego lo comentaré más adelante, yo cuando... Cuando... perdón, Facebook con él. Cuando yo quiera... cuando yo tenga un registro, por ejemplo, en mi site, puedo generar mi propio registro de usuario, su formulario, se registra, entra, le guardo la cookie, cuando entre, le reconozco. Pero Facebook te ofrece la posibilidad de utilizar su registro. Es decir, hay cierto... hay un porcentaje muy alto de población que se niega a registrarse. Pero, curiosamente, se ha registrado en Facebook y ha dado más datos que a nadie. Entonces, ¿qué es lo que te hace Facebook? Es que te ofrece una aplicación para que tú cojas Facebook con él y lo utilices en tu aplicación. Y cuando alguien se quiera registrar en tu aplicación, presiona el botón de Facebook con él, vincula, y estás dentro del site que se ha conectado con Facebook con él. Aquí la situación que tienes es un poco lo mismo. Facebook te permite que tú trabajes con total libertad. O sea, te da como un manual. Abajo, si fijas en Facebook, hay un especial de desarrolladores. Tú puedes entrar allí, esto es para la gente técnica, ¿vale? Y tienes un manual de cómo trabajar en Facebook. Entonces, tú, directamente dentro, puedes hacer lo que te dé la gana. Si quieres poner publicidad, la pones. Tú te acabas de programarla, de ver cómo se coordina su base y qué es lo que sirve. Pero eres tú el que la gestionas. Bueno, y ahora toca hablar de nosotros. Ya hemos hecho un poco el repaso de cómo está la situación actual y cómo lo vemos internamente nosotros. Y, bueno, me tengo que centrar en AS. AS, básicamente, seguro para el sector masculino es bastante conocido. Si le gusta el fútbol, probablemente más. Incluso, aunque sea electores de marca, probablemente todavía más. Es más, con AS. Más. Además, tenemos un caso curioso, bueno, hay muchos casos curiosos. Y un punto curioso con el mundo del deporte y del fútbol. Y es que nosotros tenemos mucho tráfico de gente barcelonista, por ejemplo. Y los diarios provenientemente de Barcelona tienen mucho tráfico de madridistas, porque hay muchos equipos. Entonces, vamos a ver lo que dicen los del Madrid y las mentiras que cuentan. Pero para mí es bueno. O sea, yo quiero que vengan los del Barça, los del Madrid o los de cualquier equipo. Bueno, AS es una marca más dentro de un grupo de marcas o de sites que son gestionadas por Prisacom. Y Prisacom pertenece al grupo editorial de Prisac. Básicamente es todo un gran grupo de medios que en origen fueron offline, que vibraron al online. Y otra serie de productos que son 100% online. Ahora mismo para que... Prisacom quizá no tiene tanto nombre, porque no es una marca que se haya potenciado. Pero estamos hablando de que en conjunto, entre todos sus medios, Prisacom mueve 26 millones de usuarios únicos al mes. Para que se hagan una idea, la audiencia, según el EGM, el último EGM que he leído, la audiencia en España en Internet son 20 millones de usuarios. No he llegado a los 20. Es claro que nosotros no tenemos más españoles de lo que hay. Hay usuarios de fuera de España que también lo visitan, ¿vale? Visto de otra forma. Esto es un poco lo que os contaba. AS, en origen, es un diario de un periódico. Un periódico que tiene una vinculación directa con el Correfour y, por qué no decirlo, con el Real Madrid. Nosotros somos un diario. Pero eso no quiere decir que no curamos el resto de competiciones ni el resto de equipos. ¿Vale? Hubo un proceso natural que es el de migración a la online. ¿Qué pasa con esto? Yo creo que muchos lo recordaréis, que en el momento en que los diarios tuvieron que migrar a la online, porque se daban cuenta que no quedaba otra, porque todo el mundo estaba entrando online y era como que ya tienes empujado y tenían que hacerlo, había una decisión y había un miedo de qué pasaba o qué hacer cuando migráramos a la online. Porque tú tenías un diario por el crédito de dinero y tenías que entregar internet y darlo gratis. Por eso decía a alguien que tenías que hacerlo. Entonces hubo divergencias. Por ejemplo, en la parte informativa de información general, sabéis que hay dos medios punteros que son el país y el mundo. El mundo apostó directamente por ser gratuito y el país apostó por el pago. En ese momento se equivocó, quizás, a lo mejor porque no era el momento, el mercado no estaba maduro. Y es cierto que ahora se vuelve a hablar de micropagos, de pagar, volver contenido. De cierta manera tiene alguna lógica. Pero básicamente ese fue el proceso y también, como veis, hubo ciertas indecisiones. Gente que estaba acostumbrada al mundo offline, migra a la online y no tiene claro qué hacer porque las cosas se van descubriendo sobre la marcha. Entonces, en la parte de redes sociales yo creo que hay bastante vinculación con esto. A su vez también tenemos una versión móvil. O sea, yo puedo consultar AS en la web, pero también puedo consultarlo en mi móvil. Y no solo eso, aquí solo como una imagen. Pero cuando hablo de móviles, que yo hago una aplicación guau. Uy, perdón, yo hago un desarrollo guau. Para que cuando alguien te ve en su movilass.com, ya la versión adaptada al móvil. Pero además desarrolla una aplicación para iPhone. Además para PAN. Además para multitud de terminales que hacen que haya un pequeño AS en cada terminal móvil que se fabrique. Pero es que a su vez no nos podíamos olvidar de que hay un Twitter, de que hay un Facebook, de que hay un Youtube. Que son medios sociales punteros, como hemos visto antes. En los que también podemos tener un pequeño AS para nuestros usuarios. Bueno, lo que os comentaba es... ¿Qué es AS? Ya lo sabemos. ¿Cómo son nuestros usuarios? Aquí, con suerte, al principio cuando yo estuve en Prisacor empezamos a trabajar con... Yo trabajaba un poquito con todas las marcas, ¿vale? Luego, pues el tiempo ha ido marcando que yo me he centrado en AS. Y la gran suerte que tenemos en AS son nuestros usuarios. La gran suerte porque... Porque estoy hablando que la relación de nuestros usuarios con los medios sociales no puede ser más positiva. Un usuario que está entrando en AS se transforma. Un usuario que entra en AS puede ser la persona más tranquila, más respetable del mundo. Pero cuando entra en AS es el máximo colojo, es el máximo fan. Y cualquiera que le diga lo contrario, no tiene ni idea de lo que dice. Entonces, pero eso es bueno. Porque un medio social... Y esto que os estoy contando de los usuarios es brutal. O sea, eso tiene una prioridad. Me dio más falta que haga nada. Yo lo dejo y yo solo fluye. ¿Vale? Y luego, por otro lado, tenemos competidores. Nuestros competidores son claros. Tenemos a Marca, que es líder en papel. Migrar online, sigue siendo líder en online. Y... Y... Pero también, nosotros, al migrar online, tenemos un público muy fuerte. No os lo he dicho. Bueno, AS ahora mismo tiene, de esos 26 millones que veíamos antes, esto es mensual. Diario, AS está recibiendo 1.200.000 usuarios. O sea, cada día 1.200.000 personas entran en AS.com a visitar nuestro site. Es un volumen muy grande. O sea, la tendencia que tenemos es que probablemente, en el top... Según el ranking que mides, top 10 dentro de poco entraremos. O sea, que tampoco hay que tener... Hay que olvidarse de que los medios tradicionales offline, que miraron a los online, son líderes también. Y luego, el mercado. Claro. ¿Qué pasa con la prensa online? La actitud de la prensa online con los medios sociales es clara. O sea, al final, yo creo que todos somos conscientes de que hay que despertar. De que no podemos equivocarnos como en el pasado. De que hay que estar pendiente de que es lo que se mueve, que es lo que funciona en internet. Y ahí tenemos un punto. Y es que nosotros tenemos contenidos y funcionamos con la actualidad. Si en Twitter, por ejemplo, hablábamos de que vive del impulso del momento, nosotros ese contenido en ese momento lo tenemos. Entonces tenemos que saber trabajarlo. Hay un medio que hace poco se presentó, que es La Información. No sé si lo conocéis. Empezó hace... Pues eso, este año empezaba, hace poco fue la presentación. Y él ha sabido, de inicio, es mucho más fácil adaptarse a estos medios. Y él ha sabido integrar, perdón, él ha sabido integrar toda esta parte de medios sociales en su registro. El Facebook Connect que antes comentábamos te lo permite. O sea, yo me puedo registrar en La Información, facilitando datos a ellos, o puedo utilizar Facebook Connect y no le doy ningún dato a nadie más que el nombre de Facebook. Por cierto, que es otro grupo competidor, también ha utilizado todas las medios sociales para integrar su registro, la parte de participación y comentarios. Y ha tratado de hacer un medio social que fue un poco como... Creo un poco la estrategia parecida a la que hablábamos de Coca-Cola y demás. Que es, trataron de convertirlo como un medio social, ahora mismo no tengo datos, pero creo que el resultado no fue tan positivo. Alisgaron bastante, fue una iniciativa bastante potente. Y lo que sí que han integrado en todo el grupo, si no me equivoco, es el registro no solo con Facebook Connect, sino con otros OpenID. Un OpenID es un registro como puede ser el Facebook Connect. Yo puedo usar mi cuenta de Google y registrarme en este sitio. Yo tengo un OpenID que es una URL y me registro en este sitio. Al final es un poco esa privacidad que a mí no me impida que esos usuarios participen en mi site. Y luego hay un caso muy potente que es el de Huffington Post. Yo no lo conocía de reconocer hasta ahora, ¿vale? Evidentemente todos en la parte informativa conocemos el New York Times, el Keynesian Times, conocemos incluso la parte deportiva, no sé si lo conocéis, ESPN, que es muy potente en el mercado americano y latino. Pero Huffington Post es un medio muy potente que también tiene bastante gráfico en Estados Unidos. Y lo que ha sabido integrar perfectamente es el medio social con ellos mismos, con su propio producto. Es tal la integración que uno cuando está dentro no sabe si está en Facebook, si está en Huffington Post. Al final no tengo por qué desarrollar una red social o un medio social si ya Facebook lo ha hecho y con eso. Entonces aprovechemos lo que nos ofrece a otros y lo entero y facilito una conexión. Es curioso, cuando yo me registro en Huffington Post automáticamente... Todo esto es dinámico, o sea, Huffington Post no sé qué datos de que yo tengo esos amigos. Huffington Post lee que yo me he suscrito a Huffington Post a través de Facebook con él y identifica qué usuarios también se han unido a Huffington Post a través de Facebook. Linka y automáticamente me aparece su foto y sus contactos. O sea, yo no he tocado millones de agregados, yo no he hecho nada, ya lo he hecho en Facebook. Pero todo eso ha volcado directamente en Huffington Post. Que no es una transmisión de datos, sino simplemente lo veo yo aquí en el momento. Es un plato que se retroalimenta constantemente. Aquí un poco quería ver vuestra perspectiva, no sé si alguno trabajáis en el sector o desde el punto de vista usuario. Yo creo que la gran mayoría en algún momento, o probablemente con bastante frecuencia, consultáis un medio online. ¿Cuál pensáis, aparte de esto que os he contado, qué es la relación con los medios sociales? ¿Qué percibir vosotros como usuarios? ¿Qué es esta relación? ¿Qué percibir vosotros como usuarios? ¿Qué percibir vosotros como usuarios? ¿Qué percibir vosotros como usuarios? ¿Qué percibir vosotros como usuarios como usuarios? Yo creo que una relación bastante importante es la audiencia, porque yo creo que es una audiencia bastante coincidente. Yo, por ejemplo, trabajo en prensa y sé que la prensa online, sobre todo en el ámbito deportivo, es evidentemente joven, pero la audiencia es jovencísima. Hablamos de gente de 12 años que ya está comentando las noticias, incluso desde México, Colombia o lo que sea. Y esa misma gente es la que da audiencia también a redes sociales, tipo Facebook, tipo LinkedIn o lo que sea. Entonces yo creo que la mayor, por lo menos si no es el enemigo más común, uno de los más comunes es la audiencia. Y es de lo que ambas se alimentan, yo creo. ¿Cuál es el tema de la actitud? ¿Cuándo se empieza a andar y pasar a buscar información en los medios sociales? Yo creo que se trata más de estar donde están los usuarios. Es decir, ¿para qué va a invertir un bogotazo de dinero, en llegarme los hasta mi página si puedo estar directamente donde ellos están? Creo que eso es lo que los medios sobre todo tienen que entender ahora. Antes la gente era, bueno, yo me los quiero llegar a mi web, no los quiero llegar a mi web. Ahora creo que la gente dijo que no, yo ya puedo estar donde están ellos en su hábitat normal. Mira, ahora, un día. ¿Qué tal? Perdón. ¿Quién sabe? Ella. Tienes que ir a comprar el periódico y a llegar al Twitter, puedes ver al minuto lo que está pasando. Incluso que afecta a modelos de negocio, cualquiera puede ser periodista. Bueno, todos somos formadores de contenido. Sí, bueno, esto ahora tengo un ejemplo que voy a hacer por comentar. Que muchas herramientas que existen, como el RSS, se ven un poco desplazadas por la red de las redes sociales. Tú estás en una red social y te encuentras las noticias que te van llegando por Twitter o por Twitter. O sea, que casi en la RSS lo ves, pero ya te has enterado todo a través del día. Bueno, yo, ahora, si no te importa. Básicamente, desperto un poco mi perfección. Mi perfección es un poco lo que comentan por aquí. Si es verdad que a veces parece esto como un jardín de iconos, todo lleno de iconos por todos lados. Para qué sirven, ni qué son, ni dónde salen. Pero por otro lado, los medios están claros que han cambiado el chip. Hace poco, hace ya, no hace mucho tiempo. Cuando la revista Google News salió, se dio una gran política. Hubo medios en Francia, en Estados Unidos, que indicaban que Google ofreciaba noticias, que ofreciaba contenidos. Realmente no estaba ofreciendo contenidos. Lo que estaba ofreciendo era un link a tu contenido. Entonces, al final los medios se dieron cuenta que ahora lo que había que trabajar es que mi noticia, fue la que primero estuviera ahí. Cuando se produce lo último que yo recuerdo, no sé si por lo de Bruce Conn, ese tipo de cosas, la gente cuando le llega el rumor, por el medio que sea, va a buscar fotos de Bruce Conn. Si tú eres capaz de estar el primero posicionado, o cualquiera participando en un crecimiento puntual, en ese Google News vas a recibir un chorro de tráfico, porque los que están por debajo no van a recibir nada. Entonces, es importante que estés ahí. A veces sí que es verdad que nos olvidamos un poco del usuario, pero también, bueno, no nos olvidamos, o sea, me refiero a que a veces sí que es verdad que es un poco locura todo el campo de iconos, y toda esta red de medios, o sea, todo este conjunto de medios sociales que ofrecemos, pero al final tenemos que dar la máxima información de nuestros contenidos, para que la gente se entere y para que ese tráfico revierta a nosotros. Es más, si nosotros no la hacemos, probablemente lo harán. No sé, creo que haría... Lo que me parece es que en la presa online está el contenido de información, y yo puedo ser la persona después en mi red social, no puedo estar en uno de los posts de la noticia, el que pueda comentarla, yo puedo expresarme, puedo poner mi indignación, o puedo poner lo que yo quiero, y quiero que se lo sepa el mundo. Como tal, entonces, para mí es una integración de ambas cosas. Cualquier noticia, la inmediatez, la pongo en mi página web, porque ese perfil es mío. O sea, tengo una personalidad sobre lo que está pasando en el mundo, y yo tengo una voz y una opinión. Claro, y tú pones esa información y digo, yo la ofrezco. Entonces, es mi idea, es mi... Bueno, yo súper de acuerdo contigo lo acabo de decir, pero quería preguntarte qué opinas de la duplicación de contenidos, porque, por ejemplo, yo tengo mi presa, o sea, en un periódico online, que viene un contenido sobre una noticia. A mí no me parece del todo bien que en un medio social traslades la noticia exactamente igual, en un mismo lenguaje, con la única posibilidad de que tú la comentas. Vale, si es mi hábitat online, estoy súper a gusto, la comento, digo mi indignación, pero realmente el lenguaje es el mismo, realmente tienes que hacer un copy-paste. Es que es distinto, no estamos hablando de que yo traslade directamente el contenido de la noticia a Facebook. Ahora os enseño si puedes enseñar la página que tenemos en Asen. Bueno, básicamente... Ah, bueno, comentando lo que decías, sí que es verdad que también, otro miedo que había en todos los medios online, sobre todo en la parte periodística, o sea, en los medios offline tradicionalmente, es que hay alguien que incluso se plantea, bueno, es que sí, los usuarios que generan contenido, generan noticias, lo van a quitar el trabajo. Esto no es así. Y se ha demostrado que no es así. Los bloggers han ocupado su nicho, hay bloggers que escriben muy bien, hay muchísimos bloggers, o sea, hay mucha gente que escribe, pero no todos son periodistas, no todos escriben un contenido de valor. O sea, hay que entender que lo que está escribiendo en un periódico, está escribiendo con un trabajo de documentación, de redacción, de imágenes y demás, que difícilmente un blogger puede conseguir detrás que habrá, que hay bloggers en Estados Unidos, sobre todo en España uno, con mucha capacidad de influencia, pero es difícil que compitan con un, no creo que un blogger que quede trabajo con un periodista. Esto es un poco también una labor de la gente de online, que hemos tenido que transmitir a la gente de Facebook. Pero los bloggers no tienen valor lo que dicen, según dices. No, 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 no digo eso. O sea, digo que los bloggers son muy importantes. Yo soy blogger, ¿vale? Yo tengo claro hasta dónde puedo llegar, ¿vale? Pero sí es verdad que hay bloggers que tienen una capacidad de influencia brutal, o sea, hay bloggers muy potentes. Pero siendo realistas sobre el total de gente que escribe un blog, ahí, o sea, si tuviéramos que resaltar cuál es el contenido potente, al final los usuarios son los que producen. El contenido que vale es el que tiene audiencia, y el contenido que no vale la gente no lo ve. O sea, si alguien tiene un blog de valor con contenido, ese blog va a funcionar. Pero no creo que un blogger le vaya a quitar un trabajo en periodistas si el periodista es otro. O sea, al final, el que sea bueno es el que va... Hay muchos periodistas que son bloggers. Es que es escolar, pero es escolar, es un poder sea tremendo. Pero vamos, yo creo que son características diferentes. O sea, aparte de un blogger, normalmente escriben uno, dos, tres, o mucho. Lo normal es que iba a ser uno, pero un periodista escriben muchos periodistas. Bueno, básicamente, no sé si alguien quería preguntar. A ver, perfecto. Básicamente, mi opinión es que la relación es positiva. O sea, la relación entre la pensamiento y los medios sociales es positiva. O sea, nosotros no podemos tener una actitud de que vienen estos, que nos van a quitar audiencia, que vamos a ver reales, no. O sea, tenemos que tener una actitud de muy bien al final. Vamos a ser listos y ganemos nosotros, aunque terminan ellos, que no es malo que ellos ganen. Pero si nosotros también estamos ganando, al final, todos contentos, ¿no? Básicamente, cuando... No he planteado aquí un plan, pero básicamente en nuestras escenas, cuando queremos plantear un plan de comunicación para el lanzamiento de un producto, tenemos claro que hay que tener una visión clara en medios sociales. ¿Vale? Si nos dejáramos un poco en el plan que decía Juan, hay que tener claro qué es lo que voy a comunicar, cuál es mi target, y en función de eso define unas estrategias y un plan de acción. Pues en ese plan de acción yo no hablaría sobre medios sociales, yo integro el de medios sociales dentro del plan de marketing de esa acción en completo. Entonces, al final, lo que tenemos que plantearnos es qué queremos conseguir. Yo, con los medios sociales, este es mi personal, o sea, es una pregunta mía, yo creo que es así. Con los medios sociales, un poco, los objetivos que tenemos que tener, por otro lado, son de branding. Al final, si yo estoy en Facebook, si yo estoy en Twitter, si yo estoy en otra red social y mis usuarios me ven, estoy generando impactos, estoy generando notoriedad y mis usuarios me están mirando. O sea, estoy haciendo marca. Eso es lo que está bastante claro. Además, no solo marca de que me ven aquí. No, es que mis usuarios están recibiendo que yo soy medio online, que está en el entorno online y que me empapo de lo que se está viviendo ahora. O sea, yo soy medio actualizado en cuanto a contenido, pero soy medio actual en cuanto a que estoy cogiendo el pulso a lo que hay actualmente en Internet. Y luego, hay una parte sobre todo de vínculo, de unión, de compromiso. O sea, cuando yo trabajo, cuando planteas una campaña en medios sociales tienes que tener en cuenta que lo que estás generando, o sea, estás cerrando un poquito el círculo. No solo lo que veas dentro de tu site, sino que además estás uniéndolos dentro de otras redes sociales y otros entornos que no son los habituales. Por otro lado, tienes un tercero que es el tráfico. Que, por mi experiencia, el tráfico no es lo principal. No, no, debe hacer una campaña en medios sociales para generar tráfico. Sí que es cierto para nosotros. Uno de los inputs que nos hizo cambiar el chip es ver que ya los medios sociales, sin hacer nada, generaban tráfico. A mí, hace poco me hacían una pregunta, es, ¿deben estar las marcas en medios sociales, las redes sociales? Y yo he cambiado la pregunta, digo, no es que ya están. Es que alguien hace poco contaba que Coca-Cola en Facebook se creó por unos usuarios que le gustaba Coca-Cola y crearon su página. La página tiene tres millones, es una de las páginas con más seguidores. Y luego recuperaron el pulso. Pero si no te das cuenta, tu página, o sea, tu marca está creciendo en un medio social y tú no tienes ni idea de que está ahí. Entonces, no te queda más remedio que, aparte, tú puedes echarte a dormir como en la foto de Juan, puedes echarte a dormir y decir, pues no me importa lo que pase. O estar al blog y decir, mira lo que pasa, mira lo que están haciendo otros, y si lo están haciendo, a lo mejor es más claro que lo tienes que hacer. Y por lo tanto, la parte de conocimiento de usuario. Cuando interactúo con mis usuarios y todas las posibilidades de segmentación que me dan las redes sociales, me permiten al final conocer a mis usuarios. El blog, en términos generales, tiene diferentes herramientas que permite conocer cuál es el perfil que lo tiene abierto. O sea, no hay que hacer ninguna cosa con nadie. Puedes conocer el perfil de todos los usuarios, qué incluso tendencias, ver qué edad son las que más crecen, qué sexos, qué poblaciones, qué países. Pues al final me da mi información que yo cojo y la puedo aprovechar. O sea, puedo ganar conocimiento de usuario que, por otros medios, a lo mejor tendría que pagar o no podría hacer algo. Al final, es un poco lo que os comentaba. Yo lo que quiero, o un poco la visión que tenemos, es que si nuestro usuario es un fanático del deporte, un fan del fútbol, o le gusta seguir lo que hace su equipo, cuando él esté ahí y, por ejemplo, decidirá entrar en NAS, pues yo lo ofrezco a Strider. Los que seáis usuarios de AS probablemente no me lo hagáis. Este es un producto que lanzamos hace seis meses y tiene integrado Facebook con él. O sea, yo me registro y puedo registrarme a través de Facebook. Por otro lado, tengo la página de AS en Facebook. Vamos hablando que tiene, ahora mismo, si no recuerdo mal, como unos 15.000 fans. Tenemos un promedio de 200 diarios. O sea, tenemos, es una página que es relativamente reciente y crece a un ritmo muy bueno, muy positivo. También tenemos el diario. Tenemos el móvil. Y tenemos un site de vídeos, AS TV, que te permite ver vídeos en directo, de pago, o te permite ver resúmenes deportivos. O sea, yo lo que quiero es que, si yo sé que mi usuario es un fan del deporte, del fútbol y quiere estar al tanto siempre, yo sé dónde está mi usuario. Yo sé cómo es mi usuario, pues voy a hacerle que tenga una presencia constante de mí si él quiere. O sea, yo, por ejemplo, cuando estoy hablando de una página de Facebook, no es algo que sea incisivo. Yo creo la página, el que quiera ser fan, es fan y sigue los contenidos que yo ofrezco. Pero al final yo le doy la oportunidad de que ese usuario siga mi contenido y me conozca más a través de lo que me ofrezco. ¿Y cómo vamos a conseguir estos objetivos? Yo quiero ser realista. Estamos aprendiendo. O sea, aquí, el que quiera decir que es un gurú, en esto, quiero que lo muestre, porque... No, pero es una realidad porque lo podéis ver constantemente como Facebook, Twitter, etc. Testan constantemente y prueban cosas que luego no funcionan y no las sacan. O sea, ellos mismos están aprendiendo. Hay muchas redes sociales que funcionan. Twitter es un poco desconocido cuál es el modelo de negocio. Es un site que ha despegado totalmente, pero alguien sabe qué ingresos tiene. O sea, es curioso que estamos hablando de una red de éxito, pero no sabemos si tiene rendimiento económico. Entonces, ¿eso es éxito? Es un matiz. ¿Cuál es nuestra estrategia? O sea, ¿cómo planteamos nuestra estrategia o con qué visión? Tomamos nuestra estrategia cuando queremos hacer alguna acción. Estos son un poco los cuatro puntos que tocamos y que los cuatro se relacionan en torno a base. La primera estrategia, o el primer concepto que tenemos que tener en cuenta siempre es colaborar. Segundo, comunica. Tercero, analiza. Y por último, sé. Y todo esto se relojó. Voy a explicar un poco uno por uno. Cuando digo colaborar, esto es un poco lo que os comentaba en la página de Facebook. Yo os invito a que le interese, porque si no os interesa el deporte, por lo menos no creo que os vaya a aportar mucho. Pero vamos, si os interesa el deporte, si os interesa algún equipo en concreto, si queréis estar al día de la actualidad deportiva, podéis hacerlo directamente desde Facebook, simplemente agregando o siendo fan a la página de Asi. Pero yo aquí no ofrezco el contenido. O sea, yo en Facebook, nosotros tenemos una persona que es un community manager, y luego hablaremos más adelante de esta figura, que se dedica a actualizar el contenido. Pero esta persona no vuelca el contenido de Asi. Aquí está colocándose el titular y la pantalla para que el usuario vea. Lo que tú tienes que colocar es un enlace, un vínculo, para que vaya directamente en tu site. El que me interese, lo va a leer. El que no me interese, pasará. Y el que quiera comentarlo, lo va a comentar aquí. Ya simplemente con el titular, que Cristiano Ronaldo se ha lesionado durante un mes y no va a jugar no sé cuánto tiempo, y eso supone no sé qué. Pues entonces vendrá gente que indicará que haya jugado con Portugal, que no haya jugado, y eso genera una viralidad. No sé si veis el dato de actividad, pero la noticia que publicamos es muy comentada. La ventaja que tenemos, como decían nuestros usuarios, es que son muy activos. Es que les gusta comentar y son muy propios para una red social, también por el perfil que tiene un usuario. Y nosotros aquí tenemos que estar ahí. O sea, nuestros usuarios, si no lo hiciéramos, lo estarían demandando. A nosotros, entramos creando nuestra página y ya había un usuario que había quedado una página de Asi, que no se ha autorizado, pero la había creado por su cuenta. Entonces nos encontrábamos también en esa situación. ¿Qué haces en ese caso? ¿Eh? ¿Qué haces en ese caso? Bueno, nosotros hemos seguido el procedimiento que pide Facebook. O sea, nosotros reclamamos digitalmente. Tampoco es una página muy potente. O sea, estamos hablando de que tiene 50 seguidores. Probablemente hay gente que lo haya buscado, lo haya encontrado por error, y se lo haya visto y lo haya creado. Es bueno, es algo residual. Tampoco tiene contenido. Si viéramos que es algo contraproducente, que están hablando mal de nosotros, entonces sí habría que llamar por teléfono a Facebook y decir, oye, esto hay que quitarlo ya. O sea, hablamos de esto. Aquí tenemos que tener relación con Facebook y no habría ningún problema. ¿Vale? Pero sí tienes que estar atento y tienes que tener el pulso de ver qué está haciendo la gente en medios sociales. Si tú no sabes que la gente está ahí, es que es un grito. O sea, es un grito que está diciendo que tienes que crear tu página. O sea, sí o sí has tenido que estar en Facebook. Y nosotros veis lo que hicimos. Sí o sí igual teníamos que estar en YouTube. Sabéis que hay canales de pago. Nosotros tenemos un canal gratuito. Tenemos una cuenta gratuita que la ofrecemos y determinados contenidos adversarios que podemos ofrecer son visibles en YouTube. También son comentarios. Y por último tenemos el Twitter. Mi experiencia con el Twitter o la experiencia que tenemos en Ask con el Twitter es que es una herramienta muy útil. Muy a cinco noticias. Y que también tiene un crecimiento bastante constante. Quizá lo que mejor nos funciona a mí mismo es Facebook. Por ejemplo, el Twitter del país tiene unos... No sé, ahora me equivocaré. Pero tiene un Facebook, probablemente. Tiene un dato muy bueno de seguidores. En cambio en Facebook funcionan muchos otros. Estamos investigando por qué. Quizá yo creo que el perfil de un usuario de Twitter es el perfil más adulto. El perfil más profesional. Y la parte más deportiva yo creo que queda más con Facebook. Porque el perfil menos vale más joven. ¿Cuál es lo que yo creo? Perdón, a nivel de contenido, a nivel de gestión de contenido. ¿Lleváis estrategias diferentes por cada medio en este caso? ¿Para cada red social? ¿O simplemente entre comillas? No lo digo negativo. ¿Qué opciones hacéis? ¿Una alternativa de generar un contenido y simplemente difundirlo en las diferentes redes sociales? ¿O la estrategia para cada medio diferente? ¿Y por tanto la gestión de contenido? ¿Para cada medio nuestro o para cada...? Para cada red. No, bueno, básicamente... Bueno, esto os podría contar mejor el community manager que tenemos. Luego más adelante voy a hablar de... Es un perfil nuevo, que no existía, y que también se está construyendo. ¿Qué cualidades o qué perfil tiene que tener un community manager? Pues habrá... ¿Se podría decir? Muchísimas. Y se han hecho muchísimas. Y, básicamente, la persona que encargaba de community manager nuestra es... Tiene un perfil que yo creo que es muy difícil de encontrar. Es una persona que era responsable del área de participación dentro de Prisacom. O sea, pensar que dentro de Prisacom ya éramos un medio social. Había muchísimos comentarios que entraban, entrevistas digitales y demás. Mucha parte de web 2.0 que deberían ser controladas y moderadas. Tan moderadas... Parece que es una palabra que se tiene que extraer, pero la moderación es necesaria. Y esta persona que a su vez conoce muy bien el producto y que conoce al usuario porque sabe lo que están diciendo los usuarios cada día los comentarios, lo que se dice, lo que no se dice, lo que están de acuerdo, lo que no están de acuerdo... Pues al final el contenido es verdad que en AS no vas a ver todas las noticias que salen en AS.com. Pero sí las que creemos que tienen un mayor gancho, que son más propientes a tener viralidad o que pueden ser más interesantes para el usuario. No puedes pinchar al usuario a hacer tweets. Porque, imaginaos, creo que ahora mismo tenemos un ritmo máximo de 5 a la hora. ¿Vale? En Twitter. Y en Facebook lo vimos, es totalmente distinto, es totalmente manual, con un usuario, o sea, con este community manager que decide qué contenido es el apropiado para manejar. Al que nos va escogiendo un pulso, ponéis una noticia que tiene un contenido X y no os gusta, pues no es más que... Con que pase nada ya te has empezado. Y en ambos casos, tanto en Twitter como en Facebook, ¿qué política tenéis en cuanto a lo que es la palabra clave de conversación? ¿Conversación? ¿Conversáis, respondéis o simplemente comunicáis? Bueno, nosotros es un poco... Es que aquí hay un matiz y es el... ¿Puedo poner un ejemplo? Por ejemplo, el caso de Quintena Ronaldo. Quintena Ronaldo... Quintena Ronaldo... Quintena Ronaldo... Se desene a los clientes y clientes de Pinasí, y por culpa de eso pierde un mes de partidos como en el Real Madrid. El aficionado de Madrid está en milagrísimo. Yo he pagado porque al final el usuario, el aficionado al final lo que piensa es que ese dinero lo ha puesto él. Y se da cuenta, nosotros simplemente comunicamos. Somos un medio de informativo entre esos temas de noticias y el debate se genera solo. Nosotros la única intervención que tenemos es el momento concreto de moderación. Es decir, si hay alguien que se debe insultar, insultar. Pero la política de moderación es la misma que hay en los comentarios de nuestras noticias. Si hay alguien que se dedica a insultar, puede ir fuera. Puede descalificar. En Twitter hay un poco un trague. En Twitter, ellos al final no están en conversación con nosotros. Es muy complicado porque el volumen de comunicación que hay entre todo esto, con una o con dos es imposible. Sería lo ideal. Si debe o no debe haber más. Lo ideal, yo soy de acuerdo contigo que debería ser. El fondo de la pregunta es si crees que un medio que está en Twitter o en Facebook debe conversar o solamente comunicar. Es decir, hacer la política de siempre del medio y de su página para contar las noticias o si debe hacer lo que hace. Yo creo, personalmente creo que en nuestro caso, yo creo que ahora mismo lo que nos aportaría generar esa conversación y hay gente que entra solamente para seguirlos. Lo que diga esa persona para uno puede ir a la mesa, ¿vale? Entonces, pero de tal manera será muy complicado. Que a un periodista de enuncias ya va... O sea, es muy complicado. Es muy complicado generar ahí un nivel. Perdón. Dos cosas. Una que quería preguntar si la, aunque no intervengáis, convertís en noticias lo que ocurre ahí. Es decir, centenares de seguidores de Twitter están obfuscados con el tema que están obfuscados y eso pasa a su publicidad a su vez. Y la segunda, gracias a la verdad, el periodista marca si estáis de acuerdo en o habéis hecho lo que ha hecho el Poder y otros periódicos de regular la participación de sus periodistas en redes sociales en el sentido de acotar, pues, más o menos etiquetas o éticas para que no vinculen al medio con... Hasta ese punto no hemos llegado. O sea, sería... Al final hay que tener en cuenta también que sus periodistas son de un medio offline, que es difícil que entre en un medio online. Pero... Pero sí puedes... Y la primera pregunta, perdón. Sí, no, sí. Si convertís esto en noticias... Es decir, que... Exactamente. Si algo de lo que es el general relevante va a ser la noticia. O sea, cuando... En Facebook, quiero recordar, cuando llegamos a 10.000 seguidores, a 7.000 fans, se publicó una noticia. Entonces, lo que es relevante, lo que se considera... Tal vez eso ya es un tema puramente de contenidos. Si contenidos considera que es un tema relevante, se publica. Igual que se publica, que nos han dado un premio de diseño hace poco, con el mejor medio... El mejor diseño de medio informativo, pues también se publica porque se considera que es algo relevante. El segundo punto, os hemos dicho que colaboramos. El segundo punto es que comunicamos, y es que nosotros utilizamos los medios sociales para comunicar. Estas son algunas campañas, y sobre todo las utilizamos porque nos permiten diversas cosas como segmentar. O sea, un medio social con su capacidad de taberizar y conocer todos sus perfiles, me permite segmentar una campaña. Yo dirigirla en concreto a la serie de clases públicos. Me permite probar. Porque no es malo probar. O sea, aquí es obligado probar. Me permite probar una campaña con una imagen o con un copy, y si veo que no me funciona... O probar cuatro. Y la que mejor me funciona es la que mantengo. Me permite planificar en el tiempo. Yo optimizo porque al final si estoy probando voy a hacer lo mejor y es lo que mantengo. Me permite personalizar. Porque yo puedo hacer una campaña a un usuario que tiene 24 años, y a todo lo de 24 años. Por ejemplo, puede decir, oye, tienes 24 años, pues no sé qué, no sé cuántos. Lo puedo hacer y puedo viralizar. Lo más importante, quizás, es que seas capaz de comunicar algo que sea viralizable para que al final la canción sea mayor. Y bueno, esto es un poco... Esta es la previa. Esta es la previa. Esta es la previa. Bueno. También lo utilizamos para comunicar, y estas son otras formas de utilizar Filus para venderlo. Nosotros, igual que ha hecho Televis antes, comunicamos que tenemos la posibilidad de ver el partido en directo de Portugal con tu un día, en el que se lesionó, a un coste de 1,99, y se lo comentamos a nuestros usuarios. Eso sí, ya lo que digan nuestros usuarios de eso, depende de... O sea, hay gente que pone a discutir porque... O sea, a lo mejor se mete más con el contenido deportivo o que no. Pero al final yo estoy comunicando y les estoy diciendo a mis usuarios que pueden ver ese partido y puedo generar retorno de esa comunicación. Bueno, generar retorno, porque esto tiene un coste cero. O casi. ¿Vale? Porque al final alguien tiene que volar esa comunicación. Y por último... Bueno, por último no. El tercer punto sería en el Iza y esto es fundamental. Y aquí hay un problema que el responsable de la analítica web de Prisacom lo dice constantemente y es que hay muchísima información. Tenemos fuentes internas. Estas más o menos las controlamos. Tienes una herramienta con la que controlas qué tráfico, qué referents tienen de medios sociales, de marcadores y qué evolución tienen estos referents y qué te aportan a tu site. Puedes saber qué te está aportando a la media social. Y luego tienes fuentes internas. O sea, fuentes hay, cada día hay una nueva. Cada día hay que tener mucho cuidado porque muchas son gratuitas y al ser dos, pues quizá requieren muchas fallas o no tienen un dato correcto o demás. Pero sí que es verdad que hay multitud de herramientas para medir. Entonces esto lo que te genera es que al final puedes tener multitud de información, multitud de herramientas y no sabes en cuánto trabajar. Pues primero, quizá lo más recomendable es trabajar primero con tus fuentes internas y luego utilizar el resto e ir probando. Y por último, sé. Esto es como muy filosófico, pero al final, si quieres estar en esto, si quieres formar parte de esto, tienes que ser cada vez más medio social. Pero nosotros, en ese momento, en un diario como El Mundo, El País, cualquiera, me da lo mismo y no piensa que sea un medio social. Yo creo que sí que lo son. O sea, cuando El País hace ya unos años saca un bioperiodista donde es el usuario que genera la noticia, publica la fotografía, el comentario, etc. y los usuarios pueden tener su propia portada generada por usuario, por usuario. O sea, contenido 2.0. Ya se hizo hace bastante tiempo. O sea, con los comentarios de cada la noticia son social. Más social no pueden ser. Las entrevistas digitales del usuario preguntan casi indirecto a una persona popular. Nosotros, en ASC, cada vez tratamos de ser más sociales. O sea, tratamos de estar cada vez más al día y que no se nos escape nada. Y tenemos widget. No sé si sabéis todo lo que es widget. ¿Lo explico? Bueno, lo explico súper sencillo. Widget es un trozo de tu contenido que se lo cedes a un tercero para que utilices lo cualquiera. A lo mejor, técnicamente, a mí me diría que no sé lo que estoy diciendo. Básicamente es una ficha del Real Madrid con información estadística. O sea, un cuadrito donde yo te pongo las últimas noticias de ese equipo deportivo. Pues tú este trocito que ves aquí, que es nuestro nuevo reportador, te digo, mira, lo quieres tener en e-Google. E-Google es la parte de Google que tú puedes personalizar y donde puedes poner el contenido que quieras. Como un Benvise, el Benvise que está aquí, o Windows 10. Es decir, que tú tengas tu página donde entras y cada día yo voy a mi bichita de Real Madrid que me gusta con las últimas noticias que han salido de Real Madrid. Pero igual con deportistas, con cualquier equipo deportivo, con el carrusel, con los partidos. Eso también es muy bueno para el tema Blogs. O sea, un blog que está hablando de fútbol, a lo mejor le interesa tener nuestro carrusel de partido, donde ve al momento cuáles son los resultados. Yo solo acepto gratis y ningún coste, pero por lo menos que respete mi marca. Entonces, yo digo qué es lo que hay adentro y qué composición tiene. Foros. Los foros parecen una tontería, parecen algo anticuado, pero los foros de Ash son brutales. El debate que hay en Ash es una de las partes de Ash, que tiene un contenido más destacable y parece que es algo ya activo. Pero es una parte social. Los blogs. Tenemos a nuestros periodistas, algunos de ellos, que vienen a su blog, que actualizan cosas tan benéticos y queremos seguir los de sus blogs. Y luego tenemos una comunidad donde es el usuario que puede generar su blog deportivo sobre el contenido que quiera. O sea, nosotros no tenemos miedo a publicar en Ash, en la portada, un link a Facebook, pero a Facebook a nuestra página. Aunque si alguien es fan de Facebook o es seguidor de Facebook, a que pueda ser nuestra en Facebook. O sea, yo no tengo miedo a acercarlo. Bueno, y aparte, un poco, os quiero poner dos ejemplos en los que no solo puedo hacerlo por separado, sino que estas cuatro cosas se pueden combinar. La primera es Striker, que os lo comentaba, es un juego, un manager de fútbol, para los futboleros. Siento hablar tanto de fútbol porque enseguida hay gente que me va ni me viene, pero bueno. Vale, yo creo que se puede asociar a cualquier producto. Un manager de fútbol donde mis usuarios pueden entrar y gestionar un equipo de fútbol, ¿vale? Yo les ofrezco Facebook Connect. Les digo, si estás registrado, regístate. Pero si quieres conectarte con Facebook y no me quieres dar los datos, hazlo con Facebook Connect. ¿Qué sucede con este? Este es un producto que nos ha funcionado muy bien. En menos de seis meses, o en seis meses, tenemos 90.000 usuarios registrados. 90.000 usuarios con un alto índice de actividad. Hay gente que está ahí empleando, participando, controlando su equipo. Incluso hay empresas que han creado su propia línea y compiten entre ellos porque como es un juego de gestión, pues para dar finalidad. El 10% usan Facebook Connect. ¿Qué os parece este dato? ¿Os parece alto, bajo, bueno o malo? Es que tengo una duda. Cuando usas Facebook Connect, ¿tienes los datos reales del usuario? O sea, ¿los puedes meter en tu base de datos? No. No. Si estuviera aquí Laura, de Facebook, diría que no. O sea, tener en cuenta que esto es un tema muy delicado. Que alguien le dé, si una empresa le pase a otra, soltanto, sin más en España, es un tema muy delicado. Claro, por eso me parecía súper raro. No, aquí es un proceso que si alguno lo utilizáis, es decir, yo presiono Facebook Connect y automáticamente me abre una ventana. No es un papá, es como una cajita. Que realmente es una ventana, veis que el diseño incluso de Facebook. De Facebook, que te está diciendo que Facebook lo que va a hacer, o sea, te ofrece el login de Facebook para que tú dices tu usuario y tu contraseña de Facebook. Te adjunta la política que yo hacía de Facebook donde te recuerda que me das esos datos y te pone la política nuestra. ¿Vale? Entonces, cuando yo hago eso, hago el login. Simplemente email y contraseña. Y a mí lo que me permite es, en ese momento en que tú estás conectado, me pase ese dato, pero no me permite quedármelo. Y yo no me lo quedo. A mí lo que me dice es, esta persona se llama Samuel S. Milo y esta es su foto. Y ya está. ¿Vale? Bueno, lo que os comentaba, no sé si os parece este dato alto o bajo, bueno o malo. ¿De Facebook con él? Sí. De los 90.000 usuarios, el 10% se registraron vía Facebook con él. Para nosotros es nuestra primera experiencia. Entonces, yo creo que es positivo. Creo que es positivo. Y creo que es positivo porque al final a la gente le estamos ofreciendo. Probablemente hay usuarios que no se hubieran registrado nunca y así, gracias a que le hemos tocado Facebook con él, se han conectado. Pero lo positivo es eso. No, no. O sea, cuando el cliente es el manager, ¿se quedan los datos que su registro en él? O sea, cuando yo entro, él no. No, no se vuelan. No, yo lo que hago es, cuando él se conecta y le digitro, cojo su nombre, y él una vez que le dice, él ya está dentro del juego. ya le voy a entrar dentro de los juegos eso sí, como cuando entra en los juegos tiene que poner uno para su equipo tiene que poner un alias eso sí me lo da porque eso es para los juegos pero no le estoy pidiendo ni sus datos personales ni cojo ningún dato ni un juego o el carnada es más, si yo quisiera quedarme con su nombre ¿verdad? tampoco si yo quisiera pedirle el email o sea, si yo quisiera su email debería pedírselo a él otra vez debería decir oye, necesito que me des tu email pero me lo das a mí y te lo pido que me lo escribas y te lo pido porque Facebook no me lo da ¿vale? es un proceso un poco complicado de entender quizás pero es muy lógico y está muy cuidado Samuel, pero uno de los objetivos pues tú tienes Facebook o sea, una página pública digamos de la empresa tú lo que sabes como tienes fans en tu marca tú sabes Samuel que tienes la foto pero no tienes los datos obviamente de estas personas justamente el objetivo o uno perdón justamente uno de los objetivos de las aplicaciones pueden ser el generar base de datos de esos o sea, pasarlos de fans a base de datos o sea y aquí me gustaría deciros que aparecéis toda esta tarde y yo tendría 200 no aquí lo que también eso lo hemos tenido en cuenta al final nosotros lo que lo que hemos hecho es lo que decía yo le tengo que pedir una ampliación de datos ¿vale? o sea, en un momento dado le digo ya estás dentro estás jugando pero si quieres por ejemplo que te mande un aviso a tu correo electrónico cuando tu equipo haya ganado o demás déjamelo o sea pero no es obligatorio si no me lo quiere dar no me lo da ¿vale? o sea hay que ser un poco yo aquí hemos tratado de ser lo más transparente posible para que el usuario yo le diga una facilidad que si se resiste con Facebook con él pero pero el tema de los datos es muy delicado y hay que tratarlo con la facilidad bueno básicamente termino ya ahora te digo ahora simplemente básicamente esta es la la cuando yo estoy dentro del juego lo primero que me dice es Facebook me dice que si quiero publicar en mi muro que me he registrado en el juego todo esto está gestionado por ti mismo decir si sí o si no y en el caso de que yo lo validara o sea no sé si se lo viene a mí lo importante es que yo puedo customizar el mensaje el logo permito que lo comenten que alguien lo valore y puedo poner un link de vuelta a través de mi juego o sea la viralidad de esto si sabes transmitir un buen mensaje con un gancho o sea esto no vale para todo bien a lo mejor yo voy a hablar de algo que no le interesa a la gente y por mucho que lo publique primero que la gente tiene que decir que lo publique a Facebook y segundo que a tu usuario o a tu contacto les interese eso que publican en tu plataforma el momento de la ampliación de datos que tan que tan cierta la información que dan los usuarios o sea que tanta falsificación yo creo que es bastante positiva esto es un poco más de gestión en un registro la parte del registro ya depende o sea aquí requiere mucho análisis en parte cómo presentas ese formulario qué tipo de datos pides la justificación que digas para qué se vamos a ver si o por qué no hay un trabajo o sea un registro para hacer una tontería un registro lo puede programar cualquier programador y lo puede diseñar cualquiera pero tiene un trabajo sobre todo por eso que está diciendo me puede entrar en usuarios que no son reales normalmente en este tipo de cosas de juego en Facebook si os fijáis en internet hasta que llegó Facebook todo el mundo utilizaba nick alias no sé qué nombres falsos en Facebook todo el mundo da nombre apellido sus primas no sé qué trabajan o sea todos los datos llega Facebook y todo el mundo se fija de ahí como usuario de utilizar el OpenID es lo mejor que me puede pasar porque ya me meto no me tengo que registrar en todos los sitios solo utilizo uno y ya se acaba pero yo y viéndolo como marca puedo decir perdón que mierda pero es que ve toda la base de datos que quería hacer me la voy a cargar pero si después logras hacerlo de alguna forma mejor esa recopilación de datos igual puedes verlo como marca como un opt-in como un doble opt-in porque además se metió en un principio desconfió pero voy a probar tu producto y una vez me gusta está bien te acepto y te doy mis datos entonces puede ser más bien como marca después decirlo como ah mira que bien porque realmente esta persona me vale más que si se hubiera registrado nada más y después se olvida y a veces es una laboración tuya de saber hacer ese dato después ya que desde dentro ya está dentro de tu aplicación ya está dentro de tu juego o sea si necesitas un trato cógelo pero el problema lo importante de eso es que habrá una masa de usuarios que nunca cogerá ningún trato más que está participando pero eso es bueno también o sea no es malo pero por lo menos de otra forma no lo tendrías ahora ya está nada básicamente un poco recapitulando colaboro porque participo a la red haciendo un blog o sea le estoy haciendo en parte campaña comunico genero mensajes mirables dentro de Facebook yo bueno ni siquiera lo hago yo yo simplemente lo programo y el usuario es el que voluntariamente lo hace analizo porque Facebook me permite obtener ratios de cómo va mi aplicación de qué resultados tiene de cuánta gente se ha registrado puedo saber exactamente cuánta gente proviene de Facebook y al final soy cada vez más social otro ejemplo más es Facebook Live ahí cada vez Facebook saca un sistema nuevo este paso me he conocido creo que antes no me he salido no sé si lo recordáis la primera vez que yo sé para qué se utilizó fue la TNR con la prestidora de Obama y fue un éxito brutal lo probaron con ellos y fue tremendo y el juego es un un guillot es un todito de código que yo implemento en mi página y que me permite que a la vez que estoy viendo cómo Cristiano Ronaldo está medio Bernabéu y está solo grabando las masas la gente habla y la gente comenta y decide si ese comentario se queda solo aquí o si lo comparto con mis amigos en Facebook también esto lo habré visto en diversos medios que tienen contenidos audiovisuales que también lo estamos utilizando o sea el que no vea la fuerza de esto yo lo veo o sea lo veo de repente porque además siempre que alguien comente algo y lo publique en su red va a tener un link y a lo mejor yo me he enterado que están haciendo la presentación de Cristiano Ronaldo en directo y lo veo en Facebook porque en ese momento estoy navegando por Facebook y voy a As bueno la presentación esto se ha ido todo en medios el dato puede ser un barrio o uno abajo quien dice 75.080.000 personas lo vieron en directo en el Bernabéu pues más personas lo vieron a través de as.com y recibimos más de 30.000 comentarios básicamente ¿qué obtenemos? pues al final estoy colaborando estoy ofreciendo estoy teniendo una colaboración con Facebook donde los dos ganamos y si está registrado en Facebook te permito que comentes en vivo comunico porque estoy generando esos mensajes que me generan un tráfico muy importante analizo y vuelvo a ser social rápidamente no sé si soy más alegado para plantear consejos pero yo es que los dejo cara aquí es muy importante la parte personal yo os hablaba del community manager al final yo creo que en este mundo de medios sociales lo importante son las personas que son cualificadas que son difíciles de encontrar y cojo una regla que es de adiós no sé si la conocéis es un gurú es un gurú del web de análisis en concreto es un evangelista de Google y él habla esto se está refiriendo sobre todo a la parte de web de análisis las herramientas de analítica web de medición son muy caras y él consigue plenamente ahí es una regla bastante discutida tiene mucha polémica que se inviertan 90% de presupuestos en personas y 10% en herramientas esto yo creo que en medios sociales también lo mismo hace falta una persona que se dedique a mantener todo esto y que no puede ser cualquiera y que no puede ser en un momento puntual por eso hablo de constancia hay mucha gente que se mete muchas marcas no hubo nadie que se mete en medios sociales hace algo muy bonito hace un blog una red de blogs hace una aplicación hace lo que sea y la deja ahí y se olvida una vez que entras tienes que tener una constancia no puedes llegar ahí entra como un elefante y luego marcheta y dejarlo ahí como si no hubiera pasado nada no porque en medios sociales y más en internet poco perdura si lo que estás ahí puedes encontrar con un blog que me has moderado y está mandando tu marca lo has hecho tú lo has pagado tú y tienes a alguien que está poniendo parís y no te has soteado y no estás viendo los comentarios de tu blog y también es un tema de actitud esto es más para la gente que viene quizá de un pensamiento más tradicional y también para la gente de marca que en general queremos tener el control queremos tener el mando pero es que no puedes ir con esa actitud no puedes ir diciendo pues eso lo ha dicho hoy no está bien quiero borrarle porque en internet y en los medios sociales no siempre se puede borrar lo que a ti no te gusta pero es bueno que haya debate y que la gente y sobre todo porque eso te retorne y te hace mejorar y para hacer una tontería pero hay que probar hay que creer en esto pero hay que aprender y para la mejor forma de aprender es probando y equivocándose y testando siendo un poco lógico que no vas a probar en cosas que a priori sabes que van a fallar pero probando es como vas a aprender y vas a preparar y básicamente al final lo importante es sobre todo que tengas sentido común que parece una noticia pero es importante hay cosas que por mucho que quieras hacer y por mucho que te empeores y quieres hacer a lo mejor si lo piensas un poquito te das cuenta de que no tienes por qué hacerlo y finalmente les merece la pena ¿Qué es eso? Carolina Carolina ¿Me querés decir que me entretico? No es como me da mi amor es un compañito de la primaria que me buscó por un poco quizás en la quita me encuentro y ahorro es una cabina atenta entonces el camino se riego ¿También me invita al evento de inauguración de la muestra de Archimondo? ¿También? ¿También? Así que ¿Qué es eso? Gente que dice a Colombia Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte poder cantar Yo quiero tener un millón de amigos y así más fuerte Así de todo Muchas gracias y bueno Muchísimas gracias Aplausos Aplausos